Para postular en el concurso de méritos de oposición, debes ingresar a campus.iaen.edu.es. En el caso que ya tengas registrado una cuenta en el sistema, ingresa tu usuario y contraseña e inicia sesión. Si olvidaste tu contraseña, da clic en ¿Olvidó su usuario o contraseña? Ingresa tu identificación, sea cédula o pasaporte, el correo electrónico que registró en la plataforma y da clic en Restablecer contraseña. Si no cuentas con un usuario, da clic en Regístrese. Se te desplegará unos campos que deberás llenar con tu información. Cuando hayas completado los datos, da clic en Registrarme. Una vez que hayas ingresado a la plataforma, dirígete a Servicios y escoge la opción de Sistema Integrado Académico Administrativo SIA. Te aparecerá una ventana informativa en la que deberás dar clic en Postula aquí. Se te desplegará una página con los puestos que están disponibles para el concurso. Si necesitas revisar más información, da clic en Más información. Para realizar tu postulación, selecciona el puesto el que deseas aplicar, dando clic en Postularme. Si la plataforma te pide actualizar tu perfil, deberás llenar los campos solicitados para continuar con tu postulación. Una vez actualizados los datos, da clic en Postularme. Te aparecerá una ventana en la que deberás descargar el formato de hoja de vida, dando clic en el enlace de color azul. Se te descargará un documento en el que encontrarás las instrucciones para completar la información. En la parte inferior de la ventana se encuentra la sección Documentación. Carga los documentos requeridos dando clic en el nombre de la información que deseas subir. Te aparecerá un cuadro de diálogo en el que tendrás que dar clic en Seleccionar. Carga el documento y da clic en Guardar. De esta misma forma, deberás subir todos los documentos solicitados. Recuerda que los archivos no deben pesar más de 10 MB. Una vez que hayas ingresado toda la información, da clic en Finalizar postulación. Se te desplegará un mensaje para confirmar la acción. Si estás seguro, da clic en OK. Finalmente, te aparecerá un cuadro de diálogo confirmando el registro de tu postulación. También te llegará un mensaje a tu correo electrónico con la confirmación. Si deseas revisar tu postulación, dirígete al menú ubicado en la parte izquierda y da clic en Mis postulaciones. Se te desplegará la información del puesto al que hayas aplicado. Si das clic, podrás ver tu información y los documentos subidos.